Bueno, continuamos hablando de salud, pero vamos a hablar sobre el rebrote del coqueluche, porque hay niños infectados o personales de salud. Vamos a ver cuál es la situación en que se está viviendo. Es por eso que le vamos a dar la bienvenida a Max Enríquez. Él es viceministro de promoción, vigilancia epidemiológica. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Inés. Estamos aquí para informar a nuestra población que estamos trabajando en la ciudad de Santa Cruz y en sus municipios aledaños para buscar el control del brote de tosferina en este momento. ¿Cuán preocupados debemos estar? Porque hemos visto que se han disparado los casos de coqueluche, no solo en menores de edad, sino también en personal de salud. Sin duda que es de preocupación, pero esa preocupación la tenemos que tomar en acción. Son más de 679 los casos acumulados. En los últimos, el último día hemos reportado 15 nuevos casos. Hay 8 fallecidos. Hay como 239 casos activos. Si bien se han recuperado un buen número, 432, pero esto implica que nosotros tengamos que tomar estas acciones que ahora las estamos desarrollando en coordinación con el CEDES, en coordinación con el municipio. Decíamos siempre, nosotros no pretendemos reemplazar estas funciones que son de competencia local. Nosotros vamos a contribuir y para eso se han desplazado 115 brigadas en la red este de la ciudad de Santa Cruz. Ahora, el coqueluche se ha expandido a 13 municipios, justamente del departamento de Santa Cruz. ¿Cómo se va a contener este rebrote? ¿Qué acciones se están tomando, además de las brigadas que ya han sido desplazadas? Esta situación que se presenta en los diferentes municipios hemos tomado en cuenta, donde hemos encontrado un mayor número de casos, como era la Guardia, que es un municipio de pasos entre varios de los otros municipios y la ciudad de Santa Cruz. Ayer se han iniciado las actividades también del rastrillaje, la vacunación, el diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado para que se pueda cortar esta cadena de transmisión. Lo mismo estaba sucediendo en el Pailón, donde también nos habíamos reunido con el alcalde y sus organizaciones para poder encarar de mejor manera también estas acciones a realizarse en estos municipios. Y así iremos tomando en cuenta también al resto de los otros municipios para ir trabajando de una manera en que podamos hacer un control del brote adentro de cada uno de los municipios. Ahora, ¿qué debería hacer el ciudadano para evitar los contagios de Coqueluche? Además de la vacunación, desde hoy, primero de agosto, bueno, se ha suspendido el uso del barbijo obligatorio. En este sentido, ¿qué debería pasar con el departamento de Santa Cruz? ¿Deberíamos continuar utilizando el barbijo debido a esta situación? Bueno, se ha establecido también en este levantamiento, en esta alerta epidemiológica que se ha emitido el día de ayer, con 14 puntos, en los que tres de los mismos están haciendo referencia al uso obligatorio del barbijo en lugares cerrados, en ambientes en los que hay una alta concentración de personas. Sobre todo, hay una obligación del personal de salud, desde el portero hasta el director, que vienen atendiendo pacientes en un establecimiento de salud, tienen la obligación de utilizar el barbijo. Pero también pedimos a la comunidad, a la sociedad, que va a ir en busca de solucionar el problema de salud, que vaya protegido, así evita de contagiarse alguna otra enfermedad o también evita contagiar al resto de las personas que están en espera de ser atendidas. Esta es una medida positiva, es una práctica muy buena que se ha adoptado a partir de la pandemia y debemos de utilizarlo para proteger nuestra salud. Ahora, ¿cómo está avanzando la vacunación en contra del ecoqueluche y quiénes deberían vacunarse? Estamos en esta campaña, ayer hemos iniciado con la articulación, una cosa siempre es la planificación en terreno, donde vemos cuáles son las dificultades con las cuales nos vamos a enfrentar. El equipo ha estado desde primeras horas de la mañana, ya haciendo un reconocimiento, cada uno con su mapa, con su plano del lugar, para poder hacer este desplazamiento. Se vacunan a un niño menor de 5 años que tenga para iniciar con sus dosis al mes y medio, a los 2 meses y medio, a los 3 meses y medio, con un esquema cortado. Lo normal es 2, 4, 6 meses, año y medio y 4 años, pero por esta situación debemos de apresurarnos en la inmunización de nuestros niños y ese es el esquema que se ha propuesto para esta contingencia.